¿Te apasiona la protección del medio ambiente? ¿Lideras cambios ambientales en tu comunidad? ¿Quieres desarrollar tu capacidad de liderazgo para ser un agente de cambio? Cuéntanos qué proyecto ambiental has liderado en tu comunidad, cuál fue tu mayor reto y cómo lo superaste. Podrás ser becado por fondo de acción para viajar a la Universidad de Harvard en Boston del 3 al 5 de abril. Los seleccionados participarán en un entrenamiento para fortalecer sus habilidades de liderazgo y presentarán sus experiencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en el marco de Columbian Conference 2020, el evento académico más importante organizado por estudiantes colombianos en Estados Unidos. Para aplicar, ingresa a www.colombianconference.co y diligencia el formulario de la convocatoria Liderazgo y Medio Ambiente. ¡Te esperamos!